Es preocupante el problema ahorita en la Cotari porque no estamos no tenemos agua potable ¿Qué les dice al respecto Adelina, la autoridad municipal que además es la autoridad más próxima a las necesidades de la gente? ¿Qué les dice? Nos dicen que el agua sí se está dando tratamiento cuando en realidad si se le estuviera dando tratamiento no estuviera saliendo el agua de ese color que no estuviera tan sucia y no estuviera mal olor un muy mal mal olor llega de cuenta de la calle y pasa para una calle y la broma la peste está muy fuerte mire, queremos que que aquí en el Congreso nos apoyen porque tenemos cerquita la presa ahorita nos están dando del guacal y hay otra presa que está cerca que ojalá que el Congreso nos puedan apoyar que nos manden agua directa de ahí de la langostura nosotros tenemos una presa muy cerquita que está la langostura de ahí que nos dieran agua directa hacia la Cotari es lo que quieren ustedes entonces que en la Cotari sea abastecido de la presa langostura sí así es la Cotari de la Cotari de la Cotari